¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas, el noticiero de los paraguayos. Cuando la clase política se muestra desafiante, genera mucho descontento en la población. Hoy, Ovelar, padre e hijo fueron buscados, no solamente por la prensa, sino por la sociedad toda, para que den explicaciones. Poco y nada, dijeron. Va a tener un desempeño brillante porque tuvo un colegio bueno, por decirlo todo. Les pido disculpas. ¿Me va a denunciar al carajo? Les pido disculpas. Soy de carne, voy a ser también. ¡Cámbico! 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 No considero yo una mancha porque me encargo de poder cumplir con mis funciones debidamente. Estoy en proceso de formación y estoy en proceso de también querer poder dar algo tanto a la institución. No son cargos de confianza y la ley te permite. Está calificada. Trabajó por nosotros. Llegamos al poder. Va a cumplir. No va a ser planillera. El exviscal general del Estado y su esposa fueron absueltos en medio de durísimas críticas hacia el Ministerio Público por parte del Tribunal de Sentencia. No le queremos condenar a Díaz de Romo. Le queremos condenar a una persona que haya ocupado el cargo de fiscal general del Estado para decirlo de ejemplo. Vamos a estar esperando la decisión impresa, la sentencia impresa, para analizar cada uno de los fundamentos. ¿Cuántos favores para los tribunales? No, 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 la verdad. ¿Qué pasa? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Usted tanta victoria como falla en primera instancia? Creemos en lo que dice el tribunal. Estamos convencidos. Y es quien tiene la autoridad para decidir que Javier Díaz esté en la cárcel o fuera de la cárcel. Y también esta noche de viuda a sospechosa, la policía allanó la casa de una mujer cuyo esposo falleció en un asalto. Realizamos el allanamiento correspondiente a la vivienda de Elisa Noemí Pino. Del lugar encontramos dos aparatos celulares de alta gama más varias prendas de vestir. Ella mantuvo una compostura de seriedad total. Estuvo colaborando con los intervinientes. Cuando terminaba el allanamiento volvimos al lugar del lecho, al lugar donde pudimos constatar platitas de cerveza, colillas de cigarrillo y varias otras cosas. Y no todas son malas noticias. Hoy te vamos a contar la buena acción de un samaritano. Te vamos a contar la información positiva del día. Se encontró en la calle, yo he visto y era con miedo una cartera. O sea, mi intención es siempre devolver las cosas. Es lindo encontrar a gente así. En Villa Halles la situación es insostenible. Los pobladores tienen que aguantar ya hace más de un mes inclusive que el servicio de agua potable no sea constante. Ahí estoy abriendo. Ninguna gotita de agua. Nada de agua acá. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Cuando uno ya no tiene una alternativa, busca lo que sea para poder suplir las necesidades. Una de las principales de nuestra vida es el acceso al agua potable. Sin embargo, los pobladores de la ciudad de Villa Halles están teniendo que utilizar el agua de este tajamar para poder tomar, para poder bañarse y para poder lavar sus utensilios. Y estas son las condiciones en las que el agua sale, debido a que está contaminada por basuras e incluso aquí se bañan animales. Nosotros acá en el barrio El Progreso más de un mes ya, un mes y medio por ahí sin agua. Así por la noche, a veces si tenemos suerte juntamos y no, no hay ahora sí que más de 10 días ya. Sin agua, sin nada. Tenemos que venir acá en el tajamar para llevar, para bañar. Tenemos criaturas. Y hasta hoy ya no tenemos respuesta. Es el drama que tenemos hoy día del agua. Tenemos un tanque que nos dio la municipalidad. Todo el tanque con agua sucia. No es tanque tapado. Se tiran ahí ranas y cualquier clase de bicho se tira. Y tenemos que tomar eso. ¿Qué amas? No podemos consumir otras cosas. Por una cuestión de responsabilidad social y voluntad, la planta ACEPAR se puso a disposición porque ellos tienen una planta, un reservorio, planta de tratamiento de agua que puede proveernos 90 mil litros por hora. Pero ¿cuál es la desidia de la gente de ACEPAR? Que ellos no tienen la instalación o la instalación está en forma precaria, en forma totalmente obsoleta. Este es el caño que viene de ACEPAR, que le está sumando 90 mil litros por hora a la producción de 180 mil que supuestamente la ACEPAR produce. Entonces, sumado 90 mil más 180 mil, deberíamos de tener ya a esta altura agua en todas las casas. Pero ¿cuál es el problema? Que la ACEPAR, su plantación, su instalación es totalmente obsoleto. Hay tableros electrónicos con problemas que cada tanto, cada 24 horas se está quemando cable, que se está quemando motor. ¿Cómo pico vamos a vivir en esa zozobra de que mañana se va a quemar y otra vez y vamos a tener que quedarnos sin agua? Ni una gota no tenemos, te puedo mostrar. Mira, ahí tengo, son tripas que hay que lavar con precisión de agua. No se puede, eso ya está podrido, tengo que tirar. Nos revientan con lo que es la mensualidad pagar. Algunas veces se nos va corte, acumulado, en mi caso, acumulado y tengo que fraccionar porque se paga una mierda que nunca usaste. Tras nuestra llegada, los vecinos, hartos de la situación, realizaron una protesta aquí frente al centro de atención al público de la ESAP en la ciudad de Villa Halles. Se prometió una respuesta dentro de 48 horas. Algunos de los barrios ya tienen agua en este momento. Sin embargo, la mayoría de los 21 barrios aún siguen aguardando la existencia del agua potable. Va a tener un desempeño brillante porque tuvo un colegio bueno, por decirlo todo. Les pido disculpas. Les pido disculpas. Todos cumplen su escalafón de vida dentro de su formación. No considero yo una mancha porque me encargo de poder cumplir con mis funciones debidamente. Estoy en proceso de formación. Estoy en proceso de también querer poder dar algo tanto a las instituciones. No son cargos de confianza. Y la ley te permite. Está calificada. Trabajó por nosotros. Llegamos al poder. Va a cumplir. No va a ser planillera. En breve con este tema y varios otros relacionados a nuestros políticos. Vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tal sentido, tenemos que decir que aún falta mucho por hacer para efectivamente cumplir, acatar todas las disposiciones de esta Declaración Universal. Algunos de estos aspectos vamos a ver en el siguiente informe. Tras la encarnizada guerra que destruyó miles de hogares, vulneró la dignidad humana de millones de personas que se han construido. personas y cometió crímenes que jamás deberían repetirse, más de 50 estados del mundo tomaron cartas en el asunto. Luego de dos años de arduo trabajo, un hecho histórico marcó el viejo enciende de 1948. En pocas horas más, las 58 naciones aquí representadas promulgarán la primera declaración internacional de los derechos del hombre. En la ciudad de París, ese día los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas firmaron la primera declaración universal de los derechos humanos. 48 países votaron a favor, 8 se abstuvieron. El hito estaba consumado. 75 años después, la declaración ha trascendido múltiples espacios. Llega la medicina, la tecnología, el medio ambiente, la expresión política, las leyes económicas, laborales y mucho más. Hoy los retos son enormes en temas de derechos humanos. La ONU asegura que la lucha hay que renovarla porque las políticas radicales en diversos países del mundo amenazan los derechos de millones de personas. Amnistía Internacional alertó al mundo por un retroceso significativo en América Latina en temas de derechos humanos. La inflación impactó el acceso a alimentos, vivienda, seguro social y educación de la región. En Argentina, por ejemplo, en el primer semestre del 2022, el 36% de las personas vivían en pobreza. La idea de una economía basada en los derechos humanos está cobrando cada vez más impulso, ofreciendo una vía para luchar contra las desigualdades globales y en armonía con los objetivos de desarrollo sostenible. A pesar de eso, en muchos lugares del mundo las violaciones de derechos humanos persisten a menudo sin que haya consecuencias. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales de América Latina creció en 2022, según Amnistía Internacional. Por ejemplo, según dicha organización, en Venezuela las fuerzas policiales presuntamente mataron a 488 personas entre enero y septiembre por supuesta resistencia a la autoridad. Pero el mundo está perdiendo el rumbo. Los conflictos se recrudecen. La pobreza y el hambre aumentan. Las desigualdades se acentúan. La crisis climática es una crisis de derechos humanos que afecta con más intensidad a los más vulnerables. El autoritarismo está en auge, el espacio cívico se reduce y los medios de comunicación sufren ataques desde todos los frentes. Hoy es más importante que nunca promover y respetar todos los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos lo involucra a usted y a mí. El respeto, la tolerancia, el diálogo y la democracia son la línea de partida para que los derechos triunfen. Y todos son acciones que podemos implementar con nuestros vecinos, en nuestro entorno laboral, incluso con personas desconocidas. Los derechos humanos también son nuestra responsabilidad. El bloque económico es presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bueno, ¿y cómo cierra el año Paraguay en cuanto a economía? El último informe de Cepal señala que Paraguay es el país de América del Sur con mayor crecimiento económico durante este año y con las mejores proyecciones para el año 2024. Nuestro país va a cerrar el año con un crecimiento de 4,5%. Le siguen Venezuela y Brasil con un crecimiento de 3% cada uno. Para 2024, Paraguay se encuentra entre los países con mayores expectativas de crecimiento en la región con un 3,8%. En cuanto a los países vecinos, Cepal proyecta un crecimiento de menos uno para Argentina, después del descrecimiento del 2,5% para este año, Brasil pasará de un crecimiento de 3% a 1,6%. En tanto, Bolivia va a cerrar el año con un 2,2% de crecimiento y una proyección del 2% de aumento de PIB para el año que viene. El informe de la Comisión de las Naciones Unidas señala que toda la región latinoamericana cuenta con un bajo crecimiento económico y con un sector externo muy poco dinamizado. Les recordamos que cuando sos cliente de Bueno tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. ¿Sabías que ahora Bueno es un banco digital? Mira vos, iba a tener sucursales. Sí, mira, más de 6 millones de sucursales digitales. Te llegó a pedir la plata. Como Dani, que puede girar plata sin costos desde la comodidad de su propia sucursal digital al instante. Sí, ya está, ya, volándolo, de cabrón. O como Ramona, que desde su cuenta genera más plata con solo usarla. Y así comprarle ingredientes para hacer más chipas. ¿Qué gárra le pones, Ramona? Viene ahí Adri, activando tu bueno Duocard después de salir del trabajo. ¿Ya puedo usar? Sí, y viene con una semillita para plantar un árbol. Ya, vamos. Está todo buenísimo, pero yo no tengo cuenta. ¿Cómo hago? Fácil. Descarga y activa la app. En lo que tarda en CISO, enchilear dos defensores. Con tu cédula de identidad y de manera muy segura. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor. Del primer banco digital las 24 horas, estés donde estés. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. La zona de la terminal sigue siendo uno de los sectores más inseguros de nuestra capital. Y ojo que hay muchísimo movimiento en esta temporada, en esta época del año. Esta vez no hablaremos de la situación de nativas explotadas sexualmente. No hablaremos de personas adictas que gambulan como zombies por la zona. Hablaremos de un territorio específico. El territorio del trabajo sexual. Que aparentemente está bien delimitado y nadie debe traspasarse ciertos límites. Me mirabas así con cara de qué pasó acá, Lesslie Mercedes. Y eran amigas en principio. Pero lo que pasa, una se metió con su territorio. Traspasó ese límite. Sí, se trata de trabajadores y trabajadoras del sexo que precisamente pelearon porque una ingresó al terreno de la otra. Y no precisamente hubo un desafío en acá. Estamos hablando del negocio que representa para ellos inmiscuirse en el área del otro, ¿no? O de la otra específicamente. Esto se vivía cuando intervino la policía. No, 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 no. Veanlo, veanlo con esta sangre que son los cuábulos. Mira, con tu celular las evidencias. Sangre pura, esa pajada, así le sale su... Mira la fuckin' acentration. La sangre por la sangre va a entrar ahí. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, quien agredió a la otra mujer la conocen bajo el seudónimo de Chinita, ¿sí? Fue identificada como Sandra Raquel Belmonte Esperati. La de pelo turquesa. La de pelo tipo Karol G. Sí, exacto. Eso te iba a decir, eso está re de moda. Sí, sí, sí. ¿Ella agredió con qué? ¿Con qué hirió? No tenía cuchillo, no tenía arma blanca, no tenía un revólver, no tenía pistola. Rompió una botella contra el piso y agredió a Fabiola Villalba, de 29 años, quien sufrió una herida cortante muy grave. A la altura del brazo, ¿verdad? A la altura del brazo y en otras partes también, en otras formas muy considerables. Y de paso le dio una patada al policía. Estaban exacerbados los ánimos. Intervino la policía. La primera es Raquel, Sara Raquel Belmonte Esperati, alias Chinita, paraguaya, soltera de 24 años, con antecedentes penales por robo agravado, lesión grave y lesión grave año 2023. La víctima es Fabiola Giselle Villalba, paraguaya, soltera de 29 años. La misma tiene cortes en el brazo y en la pierna a la derecha. Una disputa por, presumiblemente por territorio, entre trabajadoras nocturnas. Salía una de las mías, ahora la víctima, salía del inquilinato. Entonces, ahí se produjo una discusión entre ellos. Se inició una discusión. También le manifestó que no quería verle a las dos. Y tenía una botella rota, una cual le infectaría a la víctima. Bueno, la mujer que agredió a la otra, la otra que tuvo que ser internada en el hospital del trauma a raíz no severoso de cortes, pero en este caso la agresora fue detenida y fue imputada por homicidio en grado de tentativa. No le queremos condenar a Díaz Verón, le queremos condenar a una persona que haya ocupado el cargo de fiscal general del Estado para decirle al ejemplo. Vamos a estar esperando la decisión impresa, la sentencia impresa para ver, para analizar cada uno de los fundamentos. ¿Cuántos favores para que la abrón no es la verdad? ¿Qué pasa? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Historia cómo va a la primera instancia? Creemos en lo que dice el tribunal, estamos convencidos y es quien tiene la autoridad para decidir que Javier Díaz esté en la cárcel o fuera de la cárcel. Así que déjese de joder. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Empezó oficialmente el verano. ¿Qué vamos a hacer con estas altas temperaturas? ¿Podemos disfrutar un poco de la naturaleza? Les invito a conocer el sur del país. Agarrá tu silla de playa, tu tereré y todo el equipo para venir al sur del país. Un país que ya te espera con muchas actividades para esta Navidad, año nuevo y por supuesto para todo el verano que inicia hoy. No solamente te ofrece las playas de Encarnación, Carmen del Paraná y San Juan, sino también puntos turísticos muy importantes como las ruinas de Trinidad, como también en Jesús. Y por supuesto, mucha naturaleza para que puedas relajarte. Y ya nosotros estamos recibiendo... visitas desde ya noviembre, ya estamos como una opción para los estudiantes de secundaria que hacen sus recorridos, sus viajes de fin de año. Y ya una opción es el departamento de Itapúa y gracias a Dios cada año tenemos más visitantes estudiantiles. Pero ya con relación a lo que es las vacaciones familiares, si ya se están dando, gracias a Dios los hoteles están ya con una reserva importante. Todavía hay lugar, tenemos una plaza importante de muy buena calidad en alojamiento, así que las personas que todavía no se decidieron si vienen o no, todavía hay lugares en los hoteles para poder recibirles, tanto en la ciudad de Encarnación como otros puntos del departamento, como en el Carmen del Paraná, Colones Unidas, que están con una plaza hotelera muy importante y que les va a poder recibir a todas las familias. El departamento de Itapúa tiene historia, tiene cultura, tiene eventos, teatros, tiene... Se van a hacer algunos eventos en la playa, algunas presentaciones artísticas. También lo que es los recorridos de las misiones jesuíticas, Trinidad de Jesús y San Cosme están abiertos, estarán abiertos el 30, el 31, el 1, el 23, el 24, el 25. Nosotros trabajamos normalmente también con los recorridos luces y sonidos, también con el videomapping. Y luego todo lo que es la parte de naturaleza, no alboradas, están todos los establecimientos ya predispuestos en condiciones para recibir a visitantes. También las playas, tanto de Encarnación, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná, que ya están habilitados para poder que los veraneantes puedan disfrutar, que es lo que más buscan. Son dos cositas que nosotros tenemos, que es toda la naturaleza para hacer esos recorridos en espacios verdes y hacer las caminatas, relajarse un poquito, todo lo que es Nueva Alborada. Y también todo lo que es la playa, Sol y Playa, que también tenemos en tres lugares, que están distantes a 25 kilómetros de las tres playas, tanto de la de Carmen, San Juan del Paraná y Encarnación. También están los clubes de pesca, Bellavista también recibe a turistas. Y luego todos los recorridos de las yerbateras, todo lo que es el carapé, el museo, los lugares gastronómicos que se pueden visitar, que van a estar abiertos en todo este verano y están ansiosos por recibir a las familias. Se preparan variadas actividades durante la temporada veraniega en Encarnación, para que los turistas puedan tener opciones cuando elijan el departamento de Itapúa para pasar días de relax. Asimismo, la reserva hotelera está casi al tope, por lo que también habilitan otras opciones para los veraneantes. Se augura un exitoso verano aquí en el sur del país. Les cuento que una creativa familia de fotógrafos le quitó mucho provecho a los artículos de Navidad que utilizan para las sesiones fotográficas. Fíjense en la divertida sesión que hicieron en la costanera. Feliz de los chicos y creo que también nosotros los adultos. Súper divertido, todo completo acá en la costanera. ¿Y te vas a sacar fotos con papá? El espíritu navideño está a flor de piel aquí en la costanera de Asunción. Si quieres conocer a Papá Noel, puedes venir todos los días. Te voy a ser honesto. La idea es la excusa de los niños, pero la verdad era el que más quería pasarse en el dinero era yo. Así es que le puse rueda ahí y ahora estamos full y nos pasa un día que no aproveche para pasearme también. Así es que gustazo, gente para adultos y niños. La familia también trabaja acá en conjunto, no es que vos nomás también estás trabajando. No, realmente la familia, mi señora, mis hijas, mi mamá, que es la que se encarga también de manejar aquí todo. ¿Qué jefa principal? La jefa principal. Y Argel, pero se aguanta, se aguanta. Ahora ya hemos estado continuando hasta todas estas fiestas, hasta el 31, pero los días que tenemos contratos privados son los días que no vamos a estar o las horas que no vamos a estar. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Mark Estudio 360, y allí vamos a estar tirando constantemente de los comunicados si vamos a estar o no vamos a estar. ¿Qué tal, papá Noel? ¿Cómo la está pasando? Súper bien, súper bien, súper bien con las criaturas, divirtiéndome acá en la costanera, en este calorcito. ¿Qué regalo, qué regalo te piden los chicos? Bicicleta, muchas cosas. El que se porta mal, ¿qué se lleva? Y no le llega nada. No le llega nada. Le invitamos acá a todos los chicos en la costanera, acá, para pasearnos, acá con papá Noel. Hasta Rodolfo Orreno también está acá. Hasta Rodolfo Orreno está todo completo. ¿Quién es Rodolfo, papi? ¿Dónde está? Está ahí en el medio. ¿Qué regalo le vas a pedir a Santa? Le voy a pedir dos. Que en la nieve un pino. Y después en otro país una camión va. De esta forma los chicos están subiendo al trineo muy felices. Quieren conversar con Santa Claus y pedirle muchos regalos. Realizamos el allanamiento correspondiente a la vivienda de Elisa Noemí Pino. Del lugar encontramos dos aparatos celulares de alta gama, más varias prendas de vestir. Ella mantuvo una postura de seriedad total. Estuvo colaborando con los intervinientes. Terminaba el allanamiento, volvimos al lugar del lecho, al lugar donde pudimos constatar latitas de cerveza, colillas de cigarrillo y varias otras cosas. El Estado paraguayo podría quedarse sin una estancia valuada en 18 millones de dólares. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque un juez ordenó el remate de este inmueble que está en proceso de comiso y que fue recuperado del poder de una organización liderada supuestamente por Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. Para contextualizar, en agosto de 2020 el Ministerio Público entregó a la Sena Vico para su administración la estancia Cielo Azul, que está ubicada en el distrito de Paso Barreto, en el departamento de Concepción. Tiene una extensión de 5.945 hectáreas y según la Fiscalía, como lo decíamos, pertenecería a la organización liderada por el jefe narco recluido actualmente en Brasil, Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. Sobre este inmueble fue dictada una orden de no innovar y de contratar. O sea, no se puede vender bajo ningún sentido, bajo ningún aspecto. Sin embargo, el juez del séptimo turno ordenó el remate de esta estancia el próximo 29 de diciembre para dar cumplimiento a una ejecución hipotecaria a favor de un banco de plaza que pretende recuperar sus casi 4 millones de dólares entregados a la organización supuestamente liderada por Cabeza Branca. Y vamos a ver los documentos. Vamos a ver los documentos remitidos a la Sena Vico. ¿Qué está? Este es el documento. Disponer la prohibición de innovar y contratar. Estancia Cielo Azul, distrito de Paso Barreto. El juez del séptimo turno tiene tres fincas, 6.000 hectáreas prácticamente. Bueno, pero ¿qué hizo el juez del séptimo turno en lo civil? Esto se dictó en el plano penal, la ordenó innovar y contratar. Pero el juez del séptimo turno, ¿qué es lo que dicta? ¿Y cuál es el documento que le remite a la Sena Vico? Aquí está, esta es la notificación. El próximo 29, el otro viernes, se tendría que rematar esto. Y fíjense ustedes, porque ya les explicábamos que un inmueble que tiene una prohibición de innovar y contratar no puede ser vendido bajo ningún sentido. Y si se vende, no se puede inscribir en el registro público. Y acá, y esto es la parte increíble de parte de un juez, se hace saber a posibles compradores o interesados que la medida de prohibición de innovar dispuesta por el fuero penal no puede ser objeto de levantamiento. En los términos del artículo 494 del Código Procesal Civil, e igualmente afecta la disposición de los bienes embargados en estos autos, dice el juez del séptimo turno en lo civil aquí de Asunción. Pero escuchemos lo que decía, el asesor jurídico de la Sena Vico, justamente preocupado por esta situación, porque el Estado, que está a punto de quedarse con esta estancia, podría perder este valioso inmueble. Pertenece al esquema del cual se sospecha, ¿verdad? Hoy solamente podemos hablar de sospecha porque es una causa que se encuentra en un Estado incipiente, pendiente de juicio oral, lo cual está ya programado para llevarse a inicios del año 2024, ¿verdad? La estancia hoy en día, ya que desde que estaban bajo administración de la Sena Vico, se realizaron algunos avalúos. Está avalúada aproximadamente en unos 18 millones de dólares. Se está llevando adelante con una prohibición de innovar en primer lugar. Y en segundo lugar, esta última providencia que ordena el remate, el juez ordena de que se haga con la aclaración de que se va a llevar a remate con la medida de prohibición de innovar. Y dice él mismo en su providencia de que eso afecta a la disposición. Es decir, que él mismo ya está aclarando de que quien compre no va a poder inscribir en el registro público. ¿De qué se va a privar el Estado paraguayo? Y el Estado principalmente de lo que se priva es del interés que tiene en el posible comiso de este bien, ¿verdad? Que forma parte de la investigación como posiblemente parte del esquema de lavado de dinero que hoy en día forma parte de ese juicio, ¿verdad? En el 2021, la Senabico ya había planteado una acción de inconstitucionalidad justamente para evitar esta situación, para evitar que este valioso inmueble fuese subastado o rematado. Sin embargo, hasta ahora ya pasaron dos años sin que la máxima instancia judicial resuelva la inconstitucionalidad planteada por la Senabico. Se encontró en la calle, yo he visto, y era una cartera. O sea, mi intención es siempre devolver las cosas. Es lindo encontrar a gente así. Enseguida les vamos a contar esta linda historia que nos llena de mucha esperanza. Mientras tanto, vamos a contarles acerca del peaje porque ya está vigente el pago electrónico a través de las tarjetas de crédito y débito y también a través de QR. Y esto se implementa en cuatro puestos de peajes en principio. Después se va a extender a otros puntos del país. Dicen los encargados del MOPC que en los primeros minutos del inicio del cobro vía POS ya se tuvo muy buena receptividad de parte de la gente. Esto se implementa en la primera etapa en las estaciones. De Luque, San Bernardino, en la Ecovía, en Emboscada, en Remanso y también en Itá. Posteriormente esto se va a habilitar de forma gradual en los demás puestos de peaje. Los funcionarios encargados ya están capacitados para responder rápidamente al tema del pago por parte de los conductores y evitar demoras. Se recuerda que el sistema digital va a ser una alternativa ya que el puesto de pago en efectivo va a seguir disponible de forma habitual. Bueno, este fin de semana se producía un suceso de terror en el Brasil en donde cuatro parejas, o sea, dos parejas, cuatro personas en total eran las mujeres violadas, uno de ellos apaleados, asesinados de la manera más brutal posible. Uno tuvo que escapar corriendo para evitar que lo mataran. ¿Saben qué pasó? Los sospechosos de este horrendo crimen cruzaron la frontera y vinieron hacia nuestro país y se encontraban en la localidad de Salto del Guairá. ¿Cómo se llega a ellos? De manera rutinaria, agentes de la Policía Nacional estaban montando una barrera, les llamó poderosamente la atención la actitud sospechosa en la que transitaban a bordo de un vehículo y finalmente, cuando iban a verificarlos, imprimieron velocidad. Finalmente fueron interceptados y allí se corroboró la identidad de al menos dos sospechosos de este crimen. En este caso, Junior Maciel Gralic, Gabriel Novacki Dombrovsky y Valdéni Martins da Silva ya tenían una orden de captura vigente en el Brasil y la sucesión de horrendos crímenes en contra de ellos. Rápidamente la policía, tras detenerlos, los expulsaron al Brasil. El sábado de noche, la madrugada del domingo, ingresaron a dos viviendas, secuestraron a cuatro personas, una pudo escapar. Y el hecho, el acto de estos, fue realmente sanguinario. Una persona logró evitar que lo mataran. Finalmente se dispuso la expulsión de los mismos y ya serán sometidos a la justicia brasileña. Estas tres personas asesinaron de la manera más macabra a otros de sus con nacionales en el estado de Santa Catarina, Brasil. Se le aprehendió a tres ciudadanos brasileños en el microcentro de la ciudad de Salto del Guairá, una vez emitido por vía radial policial el kilómetro 7, que pasó la barrera sin quedarse con destino a la ciudad de Salto del Guairá. La chapa brasilera y personal de patrulla a cargo del comisario Agüero, acá de la primera, interceptaron ese vehículo en el microcentro de Anía Paraguay. Y una vez verificado, se le trasladó hasta la comisaría. Y una vez consultado con los pares brasileños, ellos manifestaron que le estaban buscando a estos sujetos, que le agarraron a una familia y estaban cometiendo ahí homicidio. Homicidio, le mató a una de las familias que le tenían como rehén. Y también violación y tortura estaban cometiendo en la ciudad de Papandúa, del estado de Santa Catarina. Y ahora ya se encuentra a cargo de la fiscalía acá en Salto del Guairá, y a disposición de la justicia. ¿Cuándo fue lo que cometió el hecho de estas tres personas? Y según los colegas brasileños, el día sábado estaban cometiendo allá en la ciudad donde mencioné. O sea, la policía brasileña le estaba buscando. Le estaba buscando, estaban haciendo allanamiento en toda parte, y esta gente seguramente se esquivaron de ellos y ingresaron al país, a nuestro país. Bueno, la ciudad de Yegros, en el departamento de Cazapá, celebró sus 132 años de fundación con el festival, porque es muy conocida la ciudad, por sus licores y también por su gastronomía. Todo esto sucedió en la Plaza Célvica. Con mucha música y con mucho sabor, se llevó a cabo una nueva edición del Festival del Licor en la ciudad de Yegros, Cazapá. Esto como parte de las celebraciones por su aniversario de fundación. Una actividad que tuvo una multitudinaria participación. Y de todo un poco se está llevando, por ejemplo, el níspero, el pacurí, la carambola y el licor de oro. ¿Qué es este? Este es el licor de oro que se está llevando mucho. ¿Licor de oro de qué? Es de miel de abeja, tiene casca de naranja, no es y canela. Este es el licor de huevo de codorniz. Lleva la leche, el huevo de codorniz y vainilla. ¿Vainilla? Sí, pero se tiene que batir bien para que no tenga el gusto, el olor de huevo. Y se le agrega la caña blanca. ¿La caña blanca? Sí. Leche, huevo de codorniz y la caña blanca y vainilla. Ese se llama vainilla. Exactamente, sí, vainilla. Sí, nosotros preparamos. Nosotras las seis mujeres preparamos nuestro licor. ¿Cuántos tiempos se preparan para este festival? Y nosotros hacemos todo el año, todo el año. Las veces que vienen, las veces que van a venir, vas a encontrar licores. ¿Están haciendo un tour? Somos como 40 personas. ¿Turistas que vienen a visitar acá a la zona? Están a conocer Llegros y a participar del festival. ¿Es la primera vez que está participando? La primera vez que vengo acá. ¿Qué le parece? Muy lindo, muy lindo. ¿Ya comió algo? Sí, ya comimos asado, con ensalada, todo bien. ¿Probamos el licor o no? Probamos, también fuimos a la fábrica, a la fábrica de licor en dos partes y probamos todos los gustos. ¿Cuál fue el que más le gustó? Frutillas, se prepara con caña, algo así. ¿Qué? ¿Lleva alguna botella hacia su casa? Sí, sí. Uno que se prepara con huevo, otro, otro es un guapo. ¿De dónde vienen? ¿En qué nación? ¿En qué nación? ¿Me está llamando todo con el teléfono? Ah, bueno, bueno. ¿Vamos a bailar o no? Vamos a bailar. ¿Estuvieron probando ya algún licor? Sí, sí, acá estamos llevando. ¿Ya están llevando? Sí, mi nuera que es de acá y mi hijo que vino de Alemania. ¿De Alemania? Ellos viven allá. ¿La primera vez que vienen a participar? La tercera ya nosotros. ¿Avitualmente suelen? Sí, sí, vamos a seguir viniendo. ¿De dónde vienen? De acá. ¿De acá? De Chegro, sí. De Chegro, de Chegro, de Chegro. De Chegro somos. ¿Todos los años participan de esta actividad? Sí. Todos los años, todos los años, todos los años. Gracias. Están. ¿Qué les parecen? Muy contentas cada año, muy lindos. ¿Seguida le vamos a ir a bailar ahí? Sí, claro que sí, vamos a disfrutar. ¿Se aguanta igual con el campo? Sí, sí. ¿Ya comieron algo? Sí, ya, sí, ya. Asado, con ensalada. ¿Y probamos el licor o no? Sí, sí, ya. ¿Cuál fue el que más les gustó? El de frutillas. Sí, ya. ¿Probó también usted, señor? Sí, todo el año nosotros probamos, fabricamoslo nosotros. Estamos muy contentos con esto. Espectacular, espectacular. No hay otro, no hay otro igual. Al escenario subieron diferentes artistas que amenizaron el ambiente para los visitantes que llegaron desde diferentes puntos y que pese a las altas temperaturas disfrutaron del evento en su decimotercera edición. Hoy ya vi por lo menos cuatro informes diferentes sobre discusiones, peleas, nerviosismo en la vía pública. El mes de diciembre viene muy cargado, tenemos que tener un poco más de paciencia. Inclusive también agrego a mi lista este accidente múltiple. Elba, contanos. Buenas tardes. Hay que agregar también el control por parte de la patrulla caminera, la Policía Nacional, también en las rutas, por sobre todo en la ruta 2 de Ciudad del Este, donde hoy ocurría este múltiple accidente en la altura del kilómetro 3 y medio de Ciudad del Este, justamente un camión de gran porte, aparentemente perdió los frenos y fue a incrustarse contra una camioneta y este se llevó por delante a varios vehículos más. Resultaron con daños materiales importantes, aproximadamente siete vehículos y también resultó lesionado el conductor por el vehículo por el cual chocó este camión primeramente. Escuchamos lo que decía el conductor. Estaba viniendo por el carril izquierdo, tomando camino a Brasil, ¿verdad? Y me llevó el camión, creo que perdió el freno, según el comentó, ¿verdad? Y en un descuido le llevé a todos enfrente también. O sea, el camión primero te lleva a vos y vos le llevas de frente a los demás. Sí, yo amortigué básicamente el golpe a los demás. ¿Sufriste lesiones también? Sí, pero leves, ¿verdad? Aparentemente leves. Más por el airbag, ¿verdad? Que flotó en mi rostro. Pero te asustaste bastante. Sí, al momento salí corriendo hacia afuera, ahora más sucede, no voy a creer, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy José Martínez. José Martínez. ¿Y los demás conductores no sufrieron lesiones? No, no, no. Yo nomás fui el que me atribó todo, básicamente. Pero probablemente el camión fue el problema. Sí, el camión perdió el freno y nos llevó a todo adelante. ¿De dónde estabas viniendo? De Santa Rita vengo. ¿De Santa Rita? ¿Sueles venir? Sí, trajo una aduana. Lo que decía este conductor, levemente herido en el rostro, no requirió de hospitalización, pero sí fue asistido en el lugar. Los vehículos con importantes daños materiales fueron retirados por la policía y por sus propietarios del lugar para poder despejar la ruta y que pueda circular libremente allí en ese punto de la ciudad. Muy bien, Elba. Muy bien, Elba, quedamos al pendiente entonces. Qué increíble, chota en cadena. Por lo menos siete, ¿verdad? Sacando así la lista rápida de las imágenes de los vehículos involucrados. ¿Siete? Fueron siete, total siete. Uno fue el que tuvo la puerta que le rozó una motocicleta, pero los que sufrieron daños materiales severos fueron seis, pero involucró a siete vehículos, entre ellos el camión de gran puerta. Sí, de hecho que vimos algunos autos como acordeón quedaron en el medio y se destrozaron casi por completo. Bueno, gracias, Elba, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Realizamos el allanamiento correspondiente a la vivienda de Elisa Noemí Pino. Del lugar encontramos dos aparatos celulares de alta gama, más varias prendas de vestir. Ella mantuvo una compostura de seriedad total. Estuvo colaborando con los intervinientes. Terminado el allanamiento, volvimos al lugar del lecho, al lugar donde pudimos constatar la tita de cerveza, Colillas y Andrillo y varias otras cosas. Vamos a hablar a continuación de una de las noticias de la jornada. Por unanimidad, los jueces Víctor Uolfieri, Alba González y Darío Báez absolvieron de culpa y reproche al ex fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Belón, y a su esposa, Selva Morínigo. La pareja estaba procesada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La figura del tipo penal de enriquecimiento en contra del ex titular del Ministerio Público y el lavado de activos pesaba sobre Selva Morínigo. El Ministerio Público, recordar esto, requirió ocho años de cárcel para el ex fiscal general y cinco años de prisión para su esposa. Según los jueces, el Ministerio Público no realizó una investigación eficiente y objetiva y que solo trató de confundir tanto a la justicia como a la sociedad. Que en este país no se le va a perseguir a personas simplemente o por un partido político o por un grupo político o por un cargo específico o porque sea un ejemplo y condenarle a una persona por el cargo que ocupaba. No le queremos condenar a Díaz Verón, le queremos condenar a una persona que haya ocupado el cargo del fiscal general del Estado para que sirva de ejemplo. El Estado logró separarlos en cárceles distintas. Eso no es poca cosa. Los separó de sus hijos, en hijos pequeños. Eso no se hace. Eso no se hace con nadie por más que queramos condenarle a alguien porque tiene el cargo del fiscal general del Estado o porque queramos participar en su terna o porque queramos deshacernos. Tal vez sea esa la razón, no sabemos. Pero evidentemente le cobraron muy caro, señor fiscal. Le cobraron muy caro, señor fiscal, decía el magistrado Javier Váez. Entre tanto, la fiscalía solo aguarda que le sea entregada por escrito la sentencia para apelar. Nosotros sostenemos que nosotros llegamos a juicio con todas las pruebas en base a pericias, en base a todos los elementos. Hubieron acá más de 10 testigos que refirieron a ver que se hicieron facturas a su nombre. A su turno, el exfiscal general del Estado acusó a su sucesora, Sandra Quiñones, de haber impulsado este proceso. Lo que sí le puedo decir es que para mi familia este es un momento en que termina, diríamos, pasamos la hoja porque estos 6 años definitivamente pasamos muy mal. En caso de que quede firme esto, doctor, ¿va a accionar en contra del Estado de Paraguay? No vamos a hablar todavía de eso. No vamos a hablar de eso. Creo que estamos... Permítanos disfrutar con nuestra familia. Seguramente para otras personas que tienen otras intenciones esto no es importante. Pero para mi familia y para mí que nosotros pasamos mucho y mal es importante. Yo entiendo que otra gente seguramente tendrán otros intereses políticos, sociales, etcétera, etcétera. Pero nosotros creemos, creemos en lo que dice el tribunal. Estamos convencidos y es quien tiene la autoridad para decidir que Javier Díaz esté en la cárcel o fuera de la cárcel. ¿Y este fallo debería llegar al gobierno de los Estados Unidos que lo declaró significativamente corrupto? No voy a opinar de eso. Permítanme disfrutar de esta sentencia con mi familia. Pregúntenle a Sandra Quiñones cómo consiguió esa declaración. Y al momento de retirarse, tanto la ley fiscal general como su esposa fueron escrachados por algunas personas que se encontraban en los tribunales. ¿Cuántos favores para que...? No, 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 la verdad. ¿Qué pasa? ¿Usted qué cree? 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 ¿Cállese y presenta su humildad, su humildad, humildad? Porque acá no está perdido, acá no está todavía, ha dicho la última... No me empujo, no me empujo, ¿por qué me empujan? ¿Por qué así es agresivo? ¿Eh? ¿Su patota acá con el fiscal y su señora que está es hacía. Esto es un fallo de primera instancia. Esto es un fallo de primera instancia. ¡Míro, míro, míro! ¡Puntale, púntale! ¡Púntale, púntale! Así que déjense, joder. Díjense, no tan sinvergüenza, bandido. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón, púntale! ¡Ladrón de eso es lo que sea! ¡Ya me voy, ya! ¡Prinzame! 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 Y además de dictar la absolución en favor de Javier Díaz Verón y de su esposa Selva Morinigo, el Tribunal de Sentencia remitió los antecedentes al Ministerio Público de los peritos Mateo Nakayama y Javier González para que sean investigados por falso testimonio. ¿Y qué les parece recurrir a algo diferente para salvar a nuestros seres queridos en esta Navidad? Por ejemplo, recurrir a lo tradicional como regalar una postal. Y esto aprovechando que ya está en circulación la estampilla de Navidad 2023. Una opción diferente en esta Navidad es enviar un regalo a través del correo paraguayo. Por ejemplo, una postal. Vamos a saber un poco mejor acerca de este procedimiento. Hola, ¿qué tal? Usted puede elegir las postales que tenemos en colección. Elige una, le pegamos la estampilla y usted envía al país que quiera o aquí localmente también dentro del territorio paraguayo. ¿Los costos cómo están aquí dentro del territorio nacional? El territorio nacional está a 2.200 guaraníes. Eso ya es la postal y llegando ya puerta a puerta a la persona a quien usted le envía. Además de económico, el procedimiento es fácil. Tras elegir la postal que más les guste, ahora a escribir el mensaje de salutación. Luego, meterlo en el sobre, elegir una estampilla y ojo que tienen costos diferenciados. Colocar nuestra dirección, la de quien lo recibirá y listo. En unos tres o cuatro días, dentro del territorio nacional, llegará esta postal. Una manera diferente de saludar a nuestros seres queridos por las fiestas de fin de año. Y ahora se procede al matasellado que se le dice, le voy a sellar la estampilla que tiene ya este sobre pre-franqueado. Le sello y ya está. ¿Cuánto me sale entonces este envío? 10.000 guaraníes la postal y 1.500 guaraníes el sobre. Yo ya envío un detalle a mi familia del interior del país. Enviar postales era parte de nuestras costumbres hasta que llegó la era digital. De todos modos, en otros países es bastante más común hoy por hoy. Vinieron unos jóvenes que no pasaban los 25 años, toditos eran jóvenes. Recién terminado sus bachilleres en Taiwán. Vinieron y ellos, por ejemplo, cada fin de semana venían, y no venían uno o dos, en grupo. En grupo venían y depositaban sus postales. Compraban las estampillas las más lindas, enviaban a su gente en Taiwán. Recuerden que las estampillas postales del Paraguay deben ser establecidas por un decreto del Poder Ejecutivo, siendo la estampilla navideña la última en ser emitida cada año. Y la de este año se destaca por su colorido. Fue presentado hace 15 días y se denomina Navidad 2023. La temática de Navidad es una temática a nivel universal que se repite anualmente y es muy querida por los coleccionistas. En esta ocasión, en el año 2023, sacamos una serie postal. Se le denomina serie postal cuando las estampillas sí están compuestas por una o más estampillas. En este caso tenemos entonces la de valor facial de 2.400 y la de 4.000 guaraníes. Esta serie postal tiene un costo de 6.400 guaraníes y está en venta en la oficina de correo que tenemos en 25 de mayo, Esquina Lleva. Así que le esperamos a todos, verá. Bueno, es una temporada del año en la que muchas familias hacen inversiones, principalmente para vender productos relacionados a la Navidad, al Año Nuevo, Reyes. Y por lo general, pretenden o quieren instalarse en la vía pública, veredas, espacios, plazas. Y esta es la situación que se presenta ahora con precisamente esa gente y la municipalidad de la ciudad de Luque, que ha invertido mucho dinero en este plan de reherboseamiento del Paseo Central, que es la zona más comercial de la ciudad de Luque, ahí en pleno centro. Están en pie de guerra porque no se les va a permitir instalarse y algunos corren el riesgo de ser desalojados. Esto es lo que se vivía en la municipalidad, la jornada de protesta, en donde inclusive hasta se atreven a pedir una tregua, una tregua por Navidad. Dejarles trabajar en este periodo, en ese lugar donde históricamente lo han hecho, hasta que terminen las fiestas de fin de año. Ores cada año, coba pero un vapo. Cada año. Co año, pues, no permití ni ir a cruzar por el lado. Ores, ores, coba pero un vapo. Pero no permití, ores. ¿Cada año, pues, coba pero un vapo. Cada año. Ores, po, no, ya un día pasto, po, no, ya un día vedera. Ores, ores. Jamás, intendente, no mohí ores la cara. La intendente oye lavar la mano, no mohí o mi personal, coba pero un huanguá, chacuá, eso ahora y montó por otro lado. Mañana va a deshapar hoy. Va a deshapar, ores, 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 ores. Ores, 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 ores. Ores, 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 ores. Ores, 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 ores. Ores, 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 ores o me paró ya por ahí ese algo o baile 7 porque a el hogar oye oreo de voto a muerte maram bure luke divisoria divisoria caña garay o foco fotografía cuánto coña animal mimo yupicepe como intendente alamboria uno dos años ese lamboría junto está no hay amos yupi mohame la intendente Termina el dos mil veintitrés con tu nueva Kenton Aprovecha estas ofertas de fin de año Classic ciento veinticinco Cuotas de doscientos setenta y dos mil guaraníes Classic ciento cincuenta Cuotas de doscientos ochenta y nueve mil guaraníes Spark ciento veinticinco Cuotas de seiscientos sesenta y dos mil guaraníes Skua Cuotas de trescientos sesenta y nueve mil guaraníes No te quedes sin tu Kenton Chacomer Respaldo total Hay dolores que necesitan un aliento extra Y otros que necesitan Kitadol Como Kitadol Rapid De cápsulas blandas Para un efecto mucho más rápido Para cada dolor hay un Kitadol El Jopu y supe Kitadol ¿Dónde quedaron nuestros antojos? Snackear perdió el chiste Nosotros respondemos De ninguna manera Porque cuando la diversión está en peligro Fanta entra al juego Fanta Lo divertido de snackear ¡Qué buena que estará la noche! Con CNT dos mil quinientos millones en premios ¡Sí! Dos mil quinientos millones salen ¡Sí o sí! Salen setecientos cincuenta millones en pozos Salen trescientos millones por número de cartón Sale una Toyota Hilux cero kilómetros Sale una Mitsubishi Tritón cero kilómetros Sale una casa, terreno incluido, lista para estrenar Sale una casa quinta con piscina construida Como exige la ley Lista para disfrutarla Y como un regalo El cartón para el treinta y uno Dos mil quinientos millones salen con CNT El poder de cambiar Hay dolores que pasan con un detalle Y otros que necesitan quitadol Como quitadol flex Y quitadol plus Para cada dolor hay un quitadol Ello pushupé quitadol Pat 66 710 retornable Ahora la botella importa ¡Navidad! Ya llegó la Navidad Disfrutemos todos juntos Navidad del Paraguay El niño Dios ha nacido Nuestro hogar es bendecido Ya repican las campanas Brindemos por el amor En nuestra mesa está Ochi Siempre dando lo mejor Navidad, Navidad Llegó Navidad Ochi les desea Feliz Navidad y un mejor Año Nuevo. Disfrutando de un día de sol con Skull, puedes ganarte un viaje a Rio de Janeiro con sus amigos en un jet privado. Busca la chapita dorada en las latas de Skull y cargale el código en jetskull.com. Hay dolores que necesitan una mano y una sonrisa en el momento justo. Y otros que necesitan quitadol, como quitadol gel, que mejora los dolores musculares localizados. Y quitadol forte, que brinda un alivio total. Para cada dolor hay un quitadol. ¡Ello Puyo Pequitadol! Para las ocasiones más agitadas. O las más tranquilas. Para llevar al cole. O para el trabajo. Para acompañar una pizza. O un asado. Para disfrutar con amigos. O con tu pareja. Para los que quieren un poquito. O un poquito mucho. Para el que sabe lo que nos gusta. Para ella que busca lo mejor. Y para las familias que dan más. Nico siempre te da más. Bueno, hermosas las imágenes. Microcentro de Asunción. Ya el ambiente navideño. Un ambiente que se vive a nivel país. Precisamente. Ahí Elba ya nos cuenta también. Este es el Hotel Warren Imponente. De hecho, un símbolo de la arquitectura asuncena. Que ha cambiado mucho la plaza. Extraño aquella fuente de agua. El señor con su cámara fotográfica. Y el caballito de madera. ¿Usted tiene una estampa de esa señora? Por supuesto. Y además grabado en mi memoria las luces y la fuente de agua. Y el cambio que tenían las luces al mismo de los chorros. Te extraña. Bueno, y este árbol allí deslumbrante. Bueno, y algo similar también en este ambiente navideño. Se vive en el este, ahí en la zona de Presidente Franco. Elba, comentanos por favor adelante. Carlos, contarles que la gente se llega aquí en Presidente Franco hasta el Polideportivo Municipal. Están llegando a observar el pesebre que se tiene aquí. Un pesebre gigante que fue colocado aquí por la comuna local. Y también la gente que viene a sacarse la foto en familia aquí en un tipo remo que está aquí. Vamos a mostrar un poco acá con la gente. Vamos a conversar, mostrarle un poquito. Porque buscan espacios verdes, con luces, un ambiente agradable para poder compartir con su familia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Felicitarles por esta imagen que estoy viendo aquí. Que salen en familia a compartir aquí por un ambiente navideño. Presidente Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Dori. ¿Cómo están pasando en estos días? Y muy bien, todo bien por acá disfrutando de los arreglos navideños de nuestra ciudad. ¿Qué les parece el lugar aquí, el ambiente, el polideportivo, para caminar? Es muy agradable. Siempre venimos con los hijos para pasar así la tarde, para mirar la naturaleza. Y ahora tomándose las fotos con ambiente navideño. Ambiente navideño, ya. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Compartiendo con los chicos. Sí, señor. ¿Qué prefieren ellos? ¿Prefieren subirse en esto? ¿Ven que hay regalos? ¿Quieren tocar? Más este y el pesebre también. El pesebre también. ¿Qué voy? ¿De dónde mismo son ustedes? Del barrio Santa Rosa del presidente Franco. ¿Cómo van a pasar la Navidad en estos navidad años? Y por casa nomás, por la casa nomás, por la casa nomás en familia. ¿Cómo suele ser la noche vuelta? Y muy especial para nosotros, familiar, bien familiar. Bien familiar. ¿Qué suelen hacer de cena, de postre? ¿Hacen el famoso clericón? Sí, en lo de mi suera lo que hacemos es la reunión familiar y ahí hacemos de todo. De todo. De todo, sí. Que pasen bien. Gracias, igualmente. Muchas gracias a esta familia maravillosa que encontramos aquí, Carlos, que están disfrutando, sacándose fotos aquí con el remo, hay regalos. Hay un ambiente navideño muy lindo en el este del país, presidente Franco, Ciudad del Este, Hernandarias, también por todas partes en Alto Paraná ya se vive este ambiente navideño. Y por sobre todo, la gente busca un lugar verde, espacios recreativos por el calor también que se siente por aquí. Exactamente. También hace mucho estuvimos viendo este juego de luces allí en el lado de la República que se ha convertido también en un sitio turístico, no solamente de entretenimiento, de caminata, hacer cardio, sino también un lugar donde uno puede sacar una hermosa postal con edificios que dan en la parte trasera también adornados de luces. Está lindo el ambiente allí en el este, ¿no? Totalmente. También la villa navideña, ¿por qué no decirlo tan bien? Preparado por la Itaipú Nacional allí en la costanera, Hernandarias, que se estuvo inaugurando. La gente llega a sacarse las fotos, como decías, para un postal, para recuerdos familiares o con amigos. Eso es lo que estamos viendo y viviendo en estos días. Bueno, perfecto, Elba. Muchísimas gracias por este contacto. La familia sigue disfrutando de estos espacios característicos del mes de diciembre. Gracias, Elba. Gracias a ustedes, Carlos. Buenas noches. Bueno, y precisamente en este ambiente navideño, ya en algunos días más, Nochebuena, estamos ahora en vivo y en directo asistiendo a un evento que tiene que ver con el pesebre viviente. Fíjense, esto es Capilla San Cayetano, barrio Sajonia, manteniendo esta tradición que tiene más de dos mil años, recordando, evocando el nacimiento del niño Jesús. A ver si podemos escuchar relato. Que la Virgen se arrodilla, los pastores también, los tres reyes magos adoran al niño Dios arrodillándonos. Y para que este nacimiento se convierta en el pesebre viviente, el infaltable flor de coco presentado por las niñas paraguayas. Así que damos un fuerte aplauso a las paraguayas, convirtiendo este pesebre en el pesebre viviente paraguayo. Y ofrendamos también al niño Dios el tradicional pan dulce que vamos a compartir después de terminado esta representación. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Pedimos en este ochocientos años del primer pesebre que realizó San Francisco en Asís, paz para el mundo, paz para nuestro país. ¿Qué le dicen los niños a las personas? ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Muy bien, ¿qué le decimos a la gente? ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Muy bien. Bueno, y el niño Dios que el aplauso lo despertó de su letarga o de su sueño. Bueno, ahí está, hermoso el bebé que tiene apenas meses, pero agotado todavía después de una tarea tan complicada, difícil de tomar este papel. Bueno, felicitaciones a la gente. Actividad que se mantiene, es importante recordar, en los distintos barrios a nivel ciudad-país. De esto del pesebre viviente, con los chicos de la catequesis, y esto está ocurriendo ahora en la capilla San Cayetano, aquí en el barrio Sajonia. Bello momento, bello encuentro de familias, de vecinos, compartiendo esto que, repetimos, reiteramos, ocurría hace un poco más de dos mil años. Navidad de flor de coco, navidad del Paraguay, navidad de flor de coco, navidad del Paraguay. Veinte con seis minutos, seguimos hablando de más informaciones no tan agradables como la que estábamos viviendo hace segundos, nada más. Juan, porque tenemos que hablar de la situación que envuelve, y nuevamente hoy fue noticia, Alejandro Ovelar, el hijo del presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar. Y un tema que genera repudio masivo en varias organizaciones, pero hoy llamó la atención que se expuso ante los periodistas, pero sin mucho que decir. No, habló, hoy dio algunas declaraciones, él dijo que está en el cargo contratado como asistente de la dirección de audiencias, dependiente directamente del presidente de la Cámara, Raúl Latorre, por mérito propio, porque él tiene idoneidad para estar en el cargo, daba algunos detalles, decía que además de esto también a todo lo que tiene que ver con su carrera universitaria, él dijo que está cursando el cuarto año de la carrera de derecho, se suman las actividades gremiales, y el hecho que él tiene, y que según el propio Alejandro Ovelar, pesa bastante, como parte de su mérito, haber trabajado anteriormente con legisladores. Pero escuchemos lo que mencionaba en esta entrevista, además, daba un dato de cuáles son las actividades que él realiza en la dirección en la cual está trabajando. ¿Tu intención es ser nombrado en algún momento aquí en la Cámara Baja del Congreso? Todos cumplen su escalafón de vida dentro de su formación, es así, uno puede ir como practicante. ¿Pero cuando llegue el momento, vas a presentarte a un concurso? Y si yo cumplo con los méritos debidos, y me encargo de poder cumplir con los requisitos debidos, y si la administración me permite, en algún momento puedo llegar a formarme en algún otro lugar. ¿Pero no te parece ya que tenés una mancha en tu hoja de vida atendiendo justamente a esta contratación? No considero yo una mancha porque me encargo de poder cumplir con mis funciones debidamente. Estoy en proceso de formación, estoy en proceso de también querer poder dar algo, tanto a la institución en la cual estoy actualmente, como a la sociedad en la cual me encargo. ¿Pero en la ciudadanía siempre vas a ver que vos empezaste tu carrera gracias al respaldo de tu papá, gracias a ese visto bueno que le dio para que seas contratado? La verdad es que no considero realmente de esa manera como mencionaste. Te entiendo perfectamente, estoy acá por un mérito, el cual es haber estado ya anteriormente en relación a algunos colegas de los cuales papá no tenía en ese tiempo tanto acercamiento. ¿Cumpliste horario laboral? Ayer se decía que ni siquiera venías a trabajar. Me encargo de cumplir con mis funciones debidas, claramente. ¿Pero solamente hoy porque saltó el caso? No, claramente que no. ¿Cuál es tu función específicamente? Sí, me encargo de poder cumplir con mis funciones administrativas, me encargo de poder... ¿Qué entra dentro de la función administrativa? Impresión de hojas, encararte de poder dar agendamiento. Estamos en dirección de audiencias, nuestro trabajo es encararnos de poder dar el agendamiento debido y poder organizar el tiempo del presidente. Bueno, ahí él decía, ¿se dedica a fotocopiar hojas que le pidan? Y a eso se suma el hecho de agendar las audiencias, es decir, las personas que van a ser recibidas por el presidente de la Cámara, Raúl Latorre. Y en redes decían, por ejemplo, un trabajo top para un estudio top. Sí. De todo. Exactamente, bueno, y las actividades que desempeña. Él dice que está, y el horario que cumple es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero hoy, no sabemos si excepcionalmente o no, salió antes. ¿Por qué? Porque a raíz de que él estaba dando declaraciones en su lugar de trabajo con los medios de prensa, esto generó que después ya rápidamente un grupo de funcionarios vaya a escoltarlo y a hacer casi casi que un operativo de extracción del lugar para que él deje de seguir respondiendo consultas. Y vamos a ver, porque después intentamos continuar haciéndole más preguntas, pero ya era rápidamente llevado por un grupo de funcionarios y vamos a contarles después a dónde le terminan metiendo. Alejandro, ¿vas a renunciar o no al cargo? Esa es una cuestión que tengo que hacer con mis padres. Pero, Alejandro, ¿cuál es tu análisis que haces sobre todo? ¿Eso pensás que hay un... ¿Se exageró con la indicación de tu caso? ¿Qué pensás? Yo pienso que es una cuestión que se sobresaltó. Bueno, constantemente teníamos a una mujer en la parte de atrás diciendo que él ya contestó muchas veces esa pregunta. Ella es funcionaria, ¿no es eso? Tenía defensores. Tenía defensores. Entonces, se escuchaba de fondo gente que le repartió loas, incluso que le decía fuerza a Alejandrito. Y le terminan ingresando nada más y nada menos que a la oficina del presidente de la Cámara. Allí estuvo por cerca de dos horas, salió de ese lugar siendo las 12 y 42, subió a un auto, marcó antes, subió a un auto y se fue. Siendo que él mismo dijo que su horario era hasta las 2 de la Cámara. Y fíjate, Fernanda, ¿qué costo político tan alto tiene este tema para la familia Ovelar? Nada menos que la familia del presidente del Congreso. Exactamente. Bueno, ¿qué decía ayer? Queremos repasar y por sobre todo fíjense no solamente en los detalles que daba a conocer en esta entrevista casi que sin desperdicios de Silvio Ovelar de ayer. Él hablaba sobre la motivación que tuvo su hijo para empezar a trabajar en la Cámara de Diputados. Pero también fíjense en el semblante, en la forma de responder que tenía el presidente del Congreso. Chico como Ale, mi hijo, lógicamente va a tener un desempeño brillante porque tuvo un colegio bueno, por decirlo top, comparado con otro. Comparado con aquel chico que viene del interior, del fondo, en escuelas públicas con docentes probablemente mediocres, sin mucha formación. A mí no me preocupa lo de él. Él mañana cuando se presente tiene todas las chances de ganar porque se formó, porque tuvo la suerte que no tiene otra gente. El hijo de, indiscutiblemente, tiene una ventaja comparativa. No vamos a desconocerse a la realidad. Y yo creo que de ordenanza a tres millones de guaraníes es un buen salario. Él se maneja bien. Es más, él se maneja en colectivo y se maneja en bol. Y asumo que de repente puede colisionar con principios éticos de repente. Sonreía... Particularmente yo no lo veo de esa manera. Sonreía incluso en algunas partes de esta entrevista de ayer Silvio Ovelar. Y decía, pero vos querés que entre en una guerra con mi hijo al ser consultado del por qué él debió haber dado el visto bueno, siendo presidente del Congreso, para que su hijo sea contratado en la Cámara de Diputados. Hoy era otro el semblante. Hoy Silvio Ovelar ya se lo mostró, ya se lo vio visiblemente afectado. Y fíjense cómo actuaba cuando hoy se le quería consultar si finalmente habló con su hijo, si iba a presentar o no su renuncia. Les pido disculpas. ¿Me va a renunciar al carajo del senador? Y ni siquiera porque hablaba... Les pido disculpas. Soy de carne, eso también, soy un ser humano. No, no se dan cuenta. Les pido disculpas. Les pido disculpas. ...de la ciudadanía por lo que dijo ayer el presidente. Señorita, con mucho respeto. Este mando... ¿Cómo se puede formar esta resolución interna, donde finalmente la pérdida de investidura queda para mayoría de dos tercios? Te pido disculpas. Bueno, reiteramos. Apenas. Apenas sepan disculpar, yo no quiero hablar. Entre otras cosas más también que decía en este caso el presidente del Congreso, soy humano, me puedo equivocar, puedo cometer errores, decía él. Después de haber tenido otro nivel ayer la entrevista, incluso bromeando un poco con el caso de su hijo. A todo esto, Juan, se suma algo que ya se daba a conocer hace unos días. La contratación y lo que tiene que ver con las funciones que está cumpliendo esta señorita que vemos en fotografías, Monserrat Aliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Aliana. Ella está percibiendo actualmente, en total, cerca de 18 millones de guaraníes mensuales. 18 millones, pero ganaba mucho menos antes. Ganaba mucho menos. Este es el salario de 6 millones 100 mil que ganaba antes, porque en marzo del 2018 ella ingresó contratada por el Ministerio de Justicia como asesora del Correccional de Mujeres del Buen Pastor. O sea, tres veces más su salario. Sí. 6 millones 100 mil ganaba desde el 2018. Pero después, ella aparentemente, en un movimiento que no se entiende muy bien qué fue lo que pasó, ella es enviada a cumplir funciones a la Cámara de Diputados. Y allí es donde, en total, ya con bonificaciones, gastos de representación también, que tiene Monserrat Aliana, totaliza un jugosísimo salario de 18 millones de guaraníes a los 25 años de edad. La función que cumple actualmente es de coordinadora de liquidación de personal de la Cámara de Diputados. Ahí se está desempeñando. Ella ahora es aún más polémica contratación, porque estamos hablando de él, la hija del vicepresidente de la República, nada más y nada más. ¿Y quiénes pagan estos salarios? Nosotros. En total, toda la ciudadanía. Hasta el momento no se tenía un registro de título alguno que ella haya presentado. De hecho, que en la última declaración jurada que daba ante la Contraloría, en octubre de este año, figura solamente estudios secundarios. Pero mencionan que, aparentemente, en estos últimos meses terminó una carrera, solamente que todavía no figura registrado el título en el Ministerio de Educación. ¿Cómo la defienden? ¿Y cuál es el mérito que tiene Monserrat Aliana para estar ganando este monto de dinero? Haber trabajado en la campaña política de su padre. ¿Con eso basta? Con eso basta, aparentemente. Escuchen lo que decía Basile Onés. Yo no voy a pedir que revise. Es más, son gente que trabajó con nuestro equipo, con nuestro partido. Nosotros ganamos. Veamos un poco lo que salieron. ¿Y solamente porque trabajaron con ustedes tienen que ganar 18 millones de dólares ahora? Funcionarios públicos, sí tienen que ganar, porque 70.000 funcionarios públicos entrando en el gobierno de Mario Aldo. ¿Alguna observación hicieron? Pregunto. ¿Cuál es el mérito que tiene? Otra observación. ¿Qué dijeron cuando Mario Aldo le transfirió 5.000 millones a su cuñado? ¿Está calificado? Y no. ¿O cuando vendían asfalto? Y no. Entonces. ¿Y porque ellos hicieron, ustedes también van a hacer? No, nosotros estamos habiendo, son cargos de confianza. ¿Y la ley te permite? Está calificada. ¿Cuál es el mérito que tiene? ¿Vos decís que no está calificado? ¿Quiere firmar un registro de título en el MEC de ella? ¿Cuánto hay que ganar más ahí el plan Carrizosa de la ONG? ¿Pero está o no está calificado, senador? Está calificado, está calificado. ¿Cuál es la aptitud que tiene? ¿Cuál es la aptitud que tiene para el cargo? Trabajó por nosotros. Llegamos al poder. Va a cumplir. No va a ser planillera. Eso es lo electoral, senador. Pero ¿y en la aptitud? Y tiene, digo. Tiene actitud y tiene aptitud. Son cosas diferentes. Bueno, ahí está. Tiene aptitud con P, actitud con C. Y trabajó por nosotros y nosotros ganamos, decía el líder de bancada. Qué terrible. ¿Será que se imaginan los parlamentarios lo desacertadas que son sus declaraciones? En este momento tan sensible para todos. Porque no hay plata en el bolsillo, Fernando. Y para tantos jóvenes. Exactamente. Bueno, y todo esto genera un repudio, pero macío. Después, especialmente del caso del hijo de Silvio Ovelar. El presidente del Centro de Estudiantes de Colegios del Interior sacaba un comunicado, pero lapidario, repudiando lo que decía el presidente del Congreso. Y los docentes, pero ni qué decir con lo que opinaba Silvio Ovelar. Vamos a compartir dos expresiones de docentes acerca de cómo le respondían al presidente del Congreso. Y como se llama una desigualdad, que lamentablemente ellos tienen otros privilegios que nosotros los alumnos provenientes del interior no tenemos, cosa que no debería de pasar, ¿verdad? Pero lamentablemente es algo que está más que latente en nuestro país. Y como decimos, ¿verdad? El haberse tomado el tiempo de emitir estos comentarios en vez de crear políticas realmente que sirvan para eliminar esta desigualdad. Y eso es lo que nos indigna y por ende repudiamos bastante estos comentarios. Que además de desprestigiar a los alumnos del interior, también a los docentes, ¿verdad? Que muchas veces forman parte de nuestra formación y de nuestra formación profesional. Es una de las mejores universidades del país. Una gran profesional. Aparte de eso, la profesional... Con sacrificio, con esfuerzo, con formación, con dedicación. No importa. No importa. ¡ powerfulBarcelona! Bueno, es la technology humanitimian. Y no importa. No importa. Am injusto, no importa. Bueno, no importa. Entonces, estamos despesoable. Todas la 몰라. No importa. Entoncesordazas. Y acá. la gran historia de nuestra raza guaraní. De aquí a un mes, a un concurso público de oposición de conocimiento general y castúpañan en Bojovay. Fíjense cómo ahora los docentes están sacando, pero todo el historial político, decidió velar después de que se destape el tema de su hijo. Bueno, ¿qué decía Santiago Peña? Hablaba de una urgente reforma del funcionario público. Este es un problema sistémico y tiene que ser abordado de manera sistémica. ¿Cómo se soluciona esto? Con una ley que establezca los criterios de ingreso, de permanencia y de salida. La ley del servicio civil. Hay una ley que fue planteada ya en el gobierno pasado, que no tuvo ningún tratamiento. Nosotros hemos establecido que queremos que se pueda discutir el próximo año al inicio del periodo legislativo. Esto es lo que va a permitir tener reglas claras. La ciudadanía, claro que puede tener todo el derecho de indignarse, de ver que lastimosamente no llegan realmente las personas que se merecen, sino las que tienen algún tipo de conexión. Porque las reglas realmente hoy son bastante difusas. No son claras cuáles son las reglas. La idea es que el próximo año, a partir del 1 de marzo, se pueda discutir una ley amplia, general, de reglas que rijan al funcionariado público. Ingreso, permanencia y salida. Yo creo que esto, de vuelta, no lo podemos abordar anecdóticamente sobre un caso, sino que lo tenemos que abordar de manera amplia. Y les digo esto porque nos va a pasar, y les aseguro, les garantizo, que el próximo año, cuando se analice la ley del funcionariado público, pueden haber algunos grupos, colectivos, sindicales, que no estén de acuerdo. Y la prensa muchas veces va a tratar de darle realce a esa manifestación, cuando hoy está reclamando que haya esas reglas. Y me refiero en particular a lo que fue la ley que creó la superintendencia de fondos de pensión. Llegó la promo, ganá millones con Alex. Con todas tus compras, participás de los sorteos semanales, de millones de vales de compras, decenas de motocicletas y, por supuesto, el premio principal, una casa a estrenar. Pasa por tu sucursal más cercana y ganá millones con Alex. Alex, porque mereces lo mejor. Bueno, es momento de hablarle de la buena noticia del día y quiero que se fijen en estas imágenes de circuito cerrado, porque a este señor mucha gente lo tildó de ladrón y realmente se daba lo contrario en esta secuencia. Primero les mostramos para que se puedan entender. Él le dice al conductor de la plataforma que por favor se detenga, evidentemente, a su pasajero digo bien, porque observó la billetera, lanzó y se la llevó en el vehículo. Lo que hizo, y muchos lo hacemos también ahora cuando encontramos documentos, es buscar en las redes sociales y no le aparecía. Entonces, por eso se llevó cierto tiempo en devolver. ¿Saben cómo? Pudo contactar con la mujer que había, a través de las redes sociales, dado a conocer el caso, viéndose 9N. Pasaron el número de la mujer y finalmente pudo contactar con ella. Se encontraron acá en la recepción del canal y se produjo la devolución de esta billetera. No es que tomó con intenciones de robar, al contrario, solo que en esta ocasión se llevó el tiempo poder localizar a la persona que perdió todos sus documentos y dinero en efectivo en esa cartera. Conductor de vol, o sea, doble confiabilidad también en él, que si algo se te pierde, él va a ser el responsable que busque, que te encuentre para devolver tu objeto. Entonces, en esta época del año también como conductores de vol también necesitan ese extra. Así que yo le recomiendo altamente al señor Mario. Ahora hay alta demanda, don Mario. Antes de tomar tu tiempo para venir acá, a esta hora empiezan a pedir como loco vol y venía a devolverle billetera, don Mario. Sí, pero como le comenté a ella que yo estaba en el taller, justamente ayer a la tarde se dio un problemita al auto. Entonces estaba al taller y me llama mi suegro y me dice, che, este volviste famoso, saliste en la tele. Yo pensé que era una broma, ¿verdad? Tampoco pensé que ya tan rápido iba a pasar el canal. Y bueno, entonces le digo, ¿qué salí la foto? Sí, saliste en, ¿cómo era? ¿La calle? Alverde. Alverde, en Raedo, ¿verdad? Y sí, me dice, me dice todo así y vengo rápido. Y me dice, este es el número de la señora y en el canal te están ya escra... Prácticamente es como un robo, no fue un robo, se encontró en la calle, yo he visto y era conmigo una cartera. No es como dijo tu compañera, tiene un ojo biónico, pero mira lo que es, mira lo que es, es como... Yo le iba a defender a Maldi porque te habéis sentado ahí todos los días y de repente lo que te vemos es, te da una percepción diferente de la televisión. Entonces yo abrí, como abrí la puerta y le hice así, eso no se ve, ¿verdad? O sea, le hice así al conductor, paró él, o si no me iba a atropellar, ¿verdad? Entonces yo agarré la cartera y puse. Yo pensé que era de la camioneta que estaba anterior. O sea, mi intención es siempre devolver las cosas porque... Pero, ¿sabes? También es una cuestión de la actualidad. Tendemos a pensar mal porque la sociedad está mal y no hay actos como el que vos estás haciendo, yo, Mario. Y entonces siempre recomendaciones de mi familia, de mis padres, de devolver lo que no es tuyo. Bueno, les quiero hablar acerca de Marisa Mendieta. Ella es de Emboscada, las imágenes de Marisa, que es la feliz ganadora del auto cero kilómetro que regaló el SNT con su promo aniversario. Así el Sistema Nacional de Televisión cumple con los fieles televidentes que nos eligen en su día a día. Si bien Marisa salió andando con auto nuevo, en esta promoción también se regalaron millones en efectivo a varias personas. Y atención, porque debido al gran éxito de este agasajo a nuestra gente, en las próximas semanas se oficializará la nueva promoción para recibir con todo el 2024. A la querida Marisa Mendieta, felicidades por este cero kilómetro y gracias por confiar en el SNT. Vengo de la ciudad de Emboscada y estoy trabajando como niñera y estoy estudiando a la vez y estoy más que feliz. Qué gusto Marisa, es un auto cero kilómetro que estás llevando. Sí, impresionante, no puedo creer. ¿Tengo que llegarte a tener ya auto por ahí o...? No, todavía. Tengo moto, pero auto no tengo. ¿Tu primer auto? El primer auto. ¿Y qué siente tu corazón? Feliz está. Sí, impresionante. ¿Puedes creer esto? La verdad que no, no lo puedo. ¿En el aire? Sí, así mismo. ¿Vos sabés manejar más o menos? No, pero voy a practicar. Sí. ¿Me dijiste que en estos días justamente estabas practicando? Sí, así mismo. O sea, ya pasó unos cuantos tiempos que estaba practicando, pero ahora voy a practicar más para conducir este. O sea que hace unos meses atrás vos ya estabas empezando a practicar. Así mismo. Ok, la destino ya así. Sí, era para mí. ¿Cómo fue para que envíes SNT al 22-22? Y vi en la tele que se está, o sea, que estaban pasando, que había que enviar SNT al 22-22. Y envié el mensaje. Yo dije, no, no creo que gane, dije. Yo no creíelo. Después me llamaron y ahí, no, es una mentira esto, dije. No, no, es una mentira.